Arranca el campeonato, sinceramente un poquito más tarde arrancaba en los tiempos anteriores. Si bien es cierto, a partir de marzo, cuando hacemos cargo de la operación, se atrasó un poquitito el campeonato, por decir al cabo que estamos organizando. Son como siete fechas. Es que es grande que los municipios están bien cercanos para abaratar los costos que implican estar al lado hacia otro lugar, sea Mallejo lo que sea. Así que bueno, quiero agradecer principalmente la colaboración de los municipios de Mallejo, porque se comprometieron con los caminos que realmente estaba, hay un vago en Huaycaba que estaba hace cinco días designada, y gracias a las gestiones de Jair, que estuvo con nosotros el día sábado, el día domingo, ayudando a comprometernos a los vecinos que tienen que pasar la carrera, bien una máquina de soluciones caminos, que también es importante para los vecinos. Y quiero agradecer especialmente a una gran persona, que es Antonio Treverero, constante apoyo, deporte motor, y bueno, y es un honor hacer un homenaje a Chacopá. Espero que tengan todos un buen fin de semana, y que bueno, gracias a Dios, podamos tener vuelta el Campeonato Provincial de Corea. Lograr este anhelado sueño de todos, de volver a Valleviejo y correr un gran en Valleviejo. Por distintas cuestiones, la carrera había dejado de tener su centro en ese lugar, y para nosotros los pilotos, porque me considero piloto antes que dirigente, era muy triste no correr en un clásico como Pablo Labrado, no correr en el Juta 33, no visitar ese departamento que a todos nos gusta correr y que tan lindo es. Así que muy agradecido a Jair, que prestó su tiempo, su colaboración, toda la estructura dependente, a los fines de poder retorar los caminos, y que los caminos hoy estén en mejores condiciones, se arreglaron puentes, se arreglaron pasadas, para que la carrera vuelva a ser una fiesta del rally, y espero así sea el día sábado, viernes a la noche, y ya están todos invitados a las campas de lanzamiento, que va a ser del frente, creo, del Valle Palmera, y a partir de ahí esperamos que todos hacemos una fiesta como el Jair y el Jair.